¡Suscríbete al canal! En la rama femenina, las vencedoras de esta fecha fueron la dupla conformada por Sandra Chumacero y la experimentada Nora Flores, quienes dieron la sorpresa en una vibrante final ante Andrea Sandoval y Katherine Romero. Ellas lograron imponerse 21-15 y 21-14 respectivamente. En lo que a varones se refiere, la dupla soberana en el voleiplaya es la conformada por Roger Rengifo y Walter Maldonado, quienes ganaron las dos fechas anteriores y esta vez repitieron el plato. Ellos se enfrentaron a Jorge Zayán y a Franco Castillo, venciéndolas por 21-16 y 21-15. Chicos, nuevamente ganadores de esta tercera parada. Sí, sí, muy contentos. Ya, como lo dices, campeones de la tercera parada y esperamos seguir así en todas las paradas que se realicen. Parecía que en un momento se les complicaba, ¿no? Había un 5-0 en el segundo set. Empezó complicándonos el partido porque creo que hubo mucha para entre el primer y el segundo set por la televisión, pero creo que nos desconcentró un poco, pero de ahí pudimos retomar el partido y sacarlo adelante. Dupla que ya viene trabajándose muchísimo tiempo, han participado en Bolivarianos, ya se conocen bastante bien. Sí, sí, seguimos trabajando. Como lo dices, ya hace meses venimos preparando juntos para torneos bolivarianos, seguimos preparándonos para los circuitos sudamericanos, para los bolivarianos en generales que van a ser en Lima. No hemos dejado de entrenar y creo que en este torneo se ven los resultados del entrenamiento y nos está yendo súper bien. Ahora lo que quieren lograr las otras duplas masculinas es tumbarse los campeones, ¿no? Ese es lo que quieren lograr. Sí, para eso también están entrando ellos, como Jorge, que justo ha cambiado de dupla ahora. Entonces los demás chicos también nos dicen que quieren siempre jugar ahí, pero creo que nosotros venimos entrenando muy fuerte. Entrenamos tres horas al día en la mañana y creo que se va a ver el entrenamiento reflejado en los partidos de cada lunes y martes. La dupla se compromete a seguir trabajando y para estar presente en todos los torneos que se vienen para el Bolivarian. Así es, así es. Bueno, como ya te dije, venimos entrenando ya desde este mes para estas paradas, para los circuitos sudamericanos que nos van a mandar. Seguimos con el mismo entrenador, el profesor Conrado, jugando. Seguimos trabajando. Ya chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias también a ustedes por seguir el Bolivarian. Los primeros puestos se adjudicaron un premio de 250 dólares, mientras que el segundo lugar se quedó con 150 dólares. La próxima fecha se realizará en la playa Aguadulce.